Nos estamos despidiendo en 678, mañana volveremos a las 21 horas por la pantalla de la TV Pública. Le agradecemos a Gabriel Morini su presencia y su conocimiento. Y nosotros nos vamos con la pelota bajo el brazo. Hasta mañana. El río no se cansa de ir y venir, ir y venir.